Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quise que importa, que importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día se fue, de mis cosas y entro a ser recuerdo después roden mil amores que me van a hablar de amor muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo y yo siempre me he soltado como un pótero mal domado por mañero y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no me expliquen al amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor en amores que me van a hablar de amor Gracias.